Obispos ven incertidumbre económica y a reformar la justicia. Los obispos de la Iglesia Católica del país expresaron este martes su preocupación por la incertidumbre en cuanto a la situación de la economía del país y también urgieron a encarar una profunda renovación de la cuestionada justicia boliviana. Los prelados emitieron un pronunciamiento al concluir la CXI y Asamblea de la Conferencia Episcopal Boliviana, CEV, en el que advirtieron sobre sombras y oscuridades que se deben afrontar con fe, sinceridad y buena voluntad. Tal es el caso de la incertidumbre que se cierne a nivel económico y que golpea con más fuerza a los más pobres. La situación económica en nuestro país precisa buscar soluciones sinceras y despolitizadas por el bien de todos. Dice el mensaje leído ante los medios en la ciudad central de Cochabamba por el secretario general de la CEP, Giovanni Arana. En los últimos meses se ha vivido un escenario de incertidumbre en Bolivia por la caída de las reservas internacionales netas, RIN. La escasez de dólares y los reportes negativos de las calificadoras de riesgos. El fin de semana, el gobierno de Luis Arce acusó a la derecha nacional e internacional de querer acortar el mandato del presidente con una ofensiva que apunta a generar zozobra y que tiene como centro de ataque a la economía nacional. En declaraciones AF, el vicepresidente de la CEP, Ricardo Centellas, consideró que el gran problema es que no se ha podido subsanar el déficit fiscal que se arrastra desde hace unos ocho años. Si antes teníamos 200, 000 empleados públicos, ahora tenemos medio millón. Eso por supuesto que engrandece el gasto público y no podemos responder con lo que tenemos, indicó. Para Centellas, otras señales de que la economía no se está fortaleciendo son la disminución de recursos para los gobiernos subnacionales y que las industrias estatales no están generando los ingresos esperados. Hace falta encontrarnos entre todas las fuerzas vivas de Bolivia para ver qué salida económica se transita para el progreso de Bolivia, agregó. Por otra parte, los obispos hicieron un llamado a los gobernantes y a quienes ejercen la política en Bolivia a trabajar por una democracia auténtica y pidieron asumir con responsabilidad y seriedad el desafío que supone la crisis que atraviesa la justicia en el país. Existe en nuestra sociedad una urgente necesidad de encarar una profunda renovación de la justicia. La justicia boliviana arrastra desde hace décadas una crisis provocada por la lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados. Una crisis que persiste pese a algunos intentos por superarla, como la elección por voto popular de los altos cargos en el órgano judicial que introdujo la Constitución vigente desde 2009. Los comicios judiciales celebrados en 2011 y 2017 fueron cuestionados por sus resultados con mayoría de votos nulos y blancos. Y el proceso para las elecciones de este año está nuevamente en tela de juicio pues los candidatos deben ser preseleccionados en el legislativo, de mayoría oficialista. La SEP también reiteró su preocupación por la situación de la educación en Bolivia, que actualmente atraviesa una realidad conflictiva por las protestas que realizan desde hace varias semanas los sindicatos de maestros urbanos en rechazo al nuevo contenido educativo introducido este año por el gobierno de Arce. Los prelados volvieron a sumarse a los pedidos para revisar la nueva malla curricular porque denota una falta de participación. Escucha y diálogo con los sectores involucrados. El Magisterio Urbano reclama al gobierno un mayor presupuesto y más ítems para la educación y rechaza el nuevo plan de estudios al considerar que está ideologizado porque promueve la ideología de género y la visión política del movimiento al socialismo, más los maestros también cuestionan la creación de nuevas asignaturas como robótica o ajedrez, que no tienen una carga horaria separada, ni tampoco recursos o docentes capacitados para dar esas materias. Gracias por ver el video.